La consejera presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela María de León Farías, declaró que todo está listo para que el próximo 4 de junio los coahuilenses salgan a votar, bajo condiciones de seguridad y sin focos rojos. En entrevista con Otimex, la funcionaria afirmó que de hecho no hay ni siquiera riesgo de que eso suceda y sostuvo que solo hay que esperar que la ciudadanía salga a votar este 4 de junio, que se amplíe la participación, pues ya han tenido ejemplos de participación muy interesantes. Dijo que incluso en el pasado debate entre los candidatos a la gubernatura, hubo una buena participación de ciudadanos en el mismo, simpatizantes de todos los colores y sin que se haya registrado ningún incidente. Por ejemplo, del 23 al 27 de marzo tuvimos los registros de las candidatas y candidatos en todo el Estado y miles de coahuilenses acudieron con sus candidatas y candidatos de diferentes partidos políticos a acompañarlos a los registros y en ese periodo no tuvimos absolutamente ningún incidente. Eso habla muy bien de la calidad de la ciudadanía que tenemos en Coahuila y también bueno de la calidad de la democracia que tenemos en los próximos. Detalló que esta elección cobra importancia, ya que por primera vez en la historia de Coahuila se supera el padrón electoral en más de 2 millones 65 mil electores. Y también por primera vez en la historia del Estado, las y los coahuilenses que radican en el extranjero podrán votar desde sus lugares de residencia para la elección de la gubernatura. Tenemos boletas y solicitudes que van a ser enviadas a Australia, Alemania, a España, a las islas turcas incluso. El próximo 4 de junio en Coahuila se elegirán gobernador, diputados y más de una treintena de presidencias municipales. Con información de Gloria Islas e imágenes de José Pasos, Notimex.